Manifestaciones que hizo el Intendente de Florida días pasados que en la Intendencia no había ningún ingreso a dedo. Bueno, yo simplemente voy a entregar un documento que es de la Oficina Nacional del Servicio Civil que es dependiente de la Presidencia de la República. Un documento oficial donde habla de todo el país y después desglosa departamento por departamento y son 10.000 empleos desde el 19 al 22 que ingresaron a dedos en las intendencias de todo el país. Creo que la cifra de 10.000 dice mucho. Yo no voy a discutir ni polemizar con las cifras que da el Intendente simplemente que este documento no es de la oposición. Este documento es del propio gobierno que se hizo público y que es sorprendente. Así que me parece que reafirma la posición que hemos tenido en este tema, nuestra agrupación, desde hace mucho tiempo que estamos reclamando esta línea y que consideramos que tiene esta agrupación la autoridad moral de poder decirlo porque cuando le tocó ser gobierno actuó de esa manera. Los ingresos fueron por concurso y por sorteo. El Intendente era mi padre. Simplemente es una realidad que creo que la gran mayoría de los uruguayos pide la igualdad de oportunidades y nosotros lo que estamos en este caso es marcando ya como partido colorado porque esta agrupación desde el inicio de este periodo de gobierno ha estado en esa política. Otras agrupaciones ahora han entendido que ese también es el camino y el partido como partido en Florida ha actuado con unidad en estos últimos meses. Lo que les entrego el documento es un documento que no lo hicimos nosotros que no lo hizo la oposición que es la Oficina Nacional de Servicio Civil y me parece que eso le da la seriedad a los números que de aquí surgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!